¡Espérate! ¡Espérate! ¡No se vale! ¡Vean ustedes aficionados que viven la intensidad del fútbol! ¡Vean ustedes como el señor Don Raúl le va! ¡Hace el centro! ¡Viene! ¡No, espérate! Yo pensé que le iba a llegar, pero no le llegó! ¡No, espérate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bolita, bolita! ¡Bolita, bolita, bolita! ¡Eh, sí, cómo no! Ahora sí, espérate, unas palabras de... ¡Una, una, unas palabras de los... ¡Señor Don Saico! ¿Qué andas jugando acá a la cascarita o qué rollo? Sí, sí, de aquí de portero. Es que me gusta mucho el programa de vecinos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues es que soy portero. Bueno, saludos para la gente que anda trabajando como negro. Para todos ustedes que disfrutan el chicalense. Hoy está nubladito, carnal. El crimen está bastante futbolero. Y el tiro para el Saico. ¡Qué malo eres, Saico! Definitivamente, usted no deja de ver el programa más musical de la televisión. Cachanilla 3, Grupero.